Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto en el que vamos a celebrar la adquisición de la obra La Virgen de la Granada, de Frangelico. Como saben, esta obra se ha comprado con la ayuda del Estado, del Museo del Prado y de los amigos del Museo del Prado, es decir, de todos ustedes. Les voy a explicar en cuatro palabras en qué consiste este acto. Vamos a estar aquí durante unos 20 minutos. Una profesora que ahora mismo les presento les va a explicar la Virgen de la Granada. Después pasarán a verla a la sala directamente y, si les apetece, estaremos encantados también de invitarles a una copa antes de salir del museo en la sala de las musas. El director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, no nos puede acompañar, pero nos ha dejado grabado un vídeo en el que agradece a todos ustedes sus colaboraciones y lo vamos a ver ahora mismo para empezar. Hoy celebramos la incorporación de una obra maestra de la pintura europea del Renacimiento a las colecciones del Museo del Prado, La Virgen de la Granada, de Frangelico, obra adquirida muy tempranamente por el duque de Alba, por el decimocuarto duque de Alba en Florencia en 1817 y que se ha conservado durante casi dos siglos en una de las colecciones históricas más importantes de nuestro país. Quisiera celebrarlo y agradecer muy sinceramente a todos los amigos del museo por la contribución a esta adquisición que convierte al Museo del Prado en una referencia internacional en el conocimiento de la obra de este gran artista Florentino. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ha dicho el director, esto se ha convertido en un hito para el museo y es una alegría pensar que los amigos estamos y hemos colaborado para que esto sea así. Así que muchas gracias, muchas gracias por su generosidad. Estamos aquí para celebrar esa generosidad y estamos también aquí para celebrar esta compra y animar a los acompañantes que ustedes traen hoy y que todavía no son amigos, pues que se hagan muy pronto, porque como ven, sus donaciones sirven para cosas tan importantes como esto. La celebración de este evento ha sido un gran éxito entre los amigos y por eso lo vamos a repetir durante once domingos en tres sesiones cada domingo. Esto ha supuesto un esfuerzo grande organizativo y me permiten que agradezca a todo el personal de la Fundación que está hoy aquí con nosotros para ayudarnos. Al mismo tiempo que agradezco también a las empresas que ven en la pantalla que han sido los patrocinadores. Otra palabra que les define a ustedes como amigos es la continuidad. Ser amigo del Museo del Prado suele ser algo que dura a lo largo de toda una vida y por eso también queremos celebrarlo y queremos hablarles del futuro, un futuro próximo, la celebración del Centenario del Bosco con una exposición en el mes de mayo que esperamos celebrar con ustedes y un poquito más adelante, en el 2019, el Bicentenario del Museo y al año siguiente, el 40 aniversario de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Ojalá lo celebremos con todos ustedes y con mucho más. Y les presento ya a la profesora que les va a explicar el cuadro. Se trata de Gloria Amaya, que es licenciada en Historia del Arte y profesora del Museo del Prado. Les dejo con ellas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Estoy encantada de compartir con ustedes los siguientes minutos hablando de nuestra obra maravillosa, de la que estamos encantados. Y para ello creo que es conveniente hacer una pequeña introducción, una pequeña introducción situándola en el espacio y en el tiempo. Nos encontraríamos en la Florencia de principios del siglo XV, de ese primer cuarto del siglo XV, lo que conocemos como la eclosión del Renacimiento. Y hablamos también de su autor, sobradamente conocido por todos nosotros, Frangelico, Fraile Dominico en Santo Domingo de Ciesole, hombre cuidadosísimo a la hora de trabajar y con una gran religiosidad que trasluce en su obra. ¿Cuál era el objetivo de esta obra, dado el tamaño que tiene? Evidentemente es una obra de devoción particular, posiblemente para un pequeño oratorio. La cuestión es que no sabemos para quién la pinta, quizá algún día lleguemos a saberlo, pero en todo caso sí sospechamos y con toda razón que debió ser un comitente muy culto, muy adinerado, por cierto, y conociendo ya desde hace tiempo la obra del maestro para poderle encargar esta obra maravillosa. El título de la obra, La Virgen de la Granada, está tomado del fruto que la Virgen sostiene en la mano. Sabemos que el granado, del cual yo les voy a hablar en los siguientes minutos de la iconografía y de dónde viene esa iconografía y por qué esa iconografía se ha adaptado a la imagen de la Virgen María con el niño en brazos, como les decía, el granado es un fruto que sabemos que tiene su origen en el norte de la India. Es un pequeño árbol que enseguida se extendió su cultivo por todo el Mediterráneo, de manera que la representación del granado y de sus frutos aparece a lo largo de diferentes culturas y de diferentes escuelas en diferentes sitios. Ante ustedes, una representación en diapositiva de los frescos del triclinium de la villa de Libia en prima porta, pintura que está conservada en el Museo Nacional Romano. Y decirles también que anteriormente el granado, antes de Roma, ya fue muy considerado en el Antiguo Egipto, considerado como ofrenda funeraria. Fíjense que la pintura que yo les muestro en pantalla nos ofrece una pintura que se encuentra en la tumba de Tutankamón. Estamos hablando del siglo XIV a.C., siglo XIV a.C., y también representada en diversos vasos funerarios. Grecia también está vinculada a la imagen de la granada, como vamos a ver enseguida, y también desde Grecia podríamos dar un salto en el tiempo hasta el siglo XIX con los pintores pre-rafaelitas. En el caso de Dante, Gabriel Rossetti y una de sus modelos preferidas, como ustedes ven, sujetando esa granada en la mano también con una simbología funeraria. Es decir, que a través del tiempo esa iconografía ha traspasado fronteras, ha traspasado escuelas y nos va a llegar desde la imagen profana a la imagen religiosa. En Grecia, como les decía, la vinculación de la granada con la muerte va a estar también muy cercana. Existen múltiples pequeñas estatuas con muchachas que llevan entre sus manos ese fruto, como ustedes pueden ver en urnas cinerarias. También podemos encontrarlo con toda facilidad. Y ante ustedes en pantalla dos imágenes que resultan especialmente interesantes para lo que comentamos esta tarde, ya que se trata de diosas sentadas en tronos, Hera y Perséfone, pero que van a dar la pauta para la representación de la Virgen en Majestad. Virgen en Majestad sentada en un trono que sujeta al niño en su regazo. Estaríamos hablando de la Virgen como trono del Señor, pero al mismo tiempo, en este caso, con la escultura que está en pantalla de Jacopo de la Quercia, en Ferrara, fechada hacia 1403, entre 1403 y 1406, vemos que la granada también hace acto de presencia. La Virgen suele aparecer en unión del niño, va traspasando el tiempo, como yo les comentaba, y aquí tienen ustedes a Sandro Botticelli con este tondo donde aparece rodeada de ángeles y con el niño que también posa su manita en esa granada que su madre le ofrece en una pintura del año 1487. Pero vamos a seguir avanzando y rápidamente vemos un dibujo maravilloso, delicadísimo, de Rafael Sancio de Urbino, que se encuentra en la Albertina, en Viena, y que nos ofrece otra vez la imagen de esa granada que el niño toca con mucha delicadeza y que está en manos de su madre. Sin embargo, la granada tiene un simbolismo muy contrapuesto, como vamos a ver enseguida. Fíjense que en pantalla ahora mismo aparece el emperador Maximiliano I, al que retrata Alberto Durero con una granada en la mano, con una granada en la mano que tiene un simbolismo muy diferente. Estaríamos hablando de esa representación de lo escondido, estaríamos hablando de cómo la granada en este caso significaría modestia exteriormente. Es un fruto un poco tosco, es un fruto incluso un poco feo, podríamos decirlo así, no es atractivo. Sin embargo, en el momento que se abre su interior es jugoso, fresco, delicioso. El color grana que tiene es una maravilla. Y de ahí el simbolismo de que al ser rico por dentro y pobre por fuera en apariencia puede resultar también engañoso, como nos dice la imagen que ustedes pueden observar a la derecha. Es una dama que sujeta una máscara en la mano, mientras que con la otra mano sujeta una granada. Y nos viene a hablar de esa simulación, alegoría de la simulación. Una mujer con una máscara pintada por Lippi, Lorenzo Lippi, en 1640, indica lo mismo que yo les acabo de contar. Ese engaño que nos puede producir en un primer momento la imagen del fruto con relación a lo que está dentro. Volvemos a nuestra querida Virgen de la Granada, a esta obra bellísima, para hablar de su técnica, para hablar del simbolismo que en este caso es completamente distinto. En manos de la Virgen María la granada significa castidad y esa granada tocada por los deditos del niño, esos granitos tocados por los deditos del bebé, significa la aceptación del sacrificio que él va a hacer cuando tenga 33 años en relación con la humanidad. Es decir, él acepta para lo que ha venido al mundo, sabe que va a morir. Esos granitos que él está tocando con los deditos simbolizan también todo ese sufrimiento que él va a pasar y su aceptación. Y por otro lado, como podemos ver, es una Virgen en majestad, ella misma es trono del Señor. ¿De dónde vienen esos modelos? Como yo les acabo de mostrar hace un momento, en esas diosas sentadas en sus propios tronos, pero también a partir de la pintura medieval. A la izquierda pueden ustedes ver el frontal románico, que viene de Santa María de Avía, estaríamos hablando del siglo XIII, conservado en el Museo de Arte Románico de Cataluña. En el centro, Virgen en majestad, del pintor trechentista Chimahue, pintura que se conserva en el Museo de los Uffizi, en Florencia. Y a la derecha, nuestra querida Virgen de Tobet, de Jaume Aserra, de la segunda mitad del siglo XIV. En los tres casos, ustedes ven vírgenes, rodeadas de más o menos ángeles, ellas como trono del Señor y sentadas en majestad con esa iconografía precedente que acabamos de comentar. ¿Cuáles son los avances que Frangélico va a tomar del Renacimiento? Pues miren ustedes, a la izquierda está Chimahue, a la derecha ven ustedes la Virgen de la Granada, nuestra Virgen de la Granada, y en el centro, Masacho, el extraordinario pintor joven que muere en plena juventud, muy amigo de Frangélico, muy amigo también de Brunelleschi, el arquitecto al que debemos la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia. Y como ustedes pueden suponer, en estos momentos de eclosión del Renacimiento, este ramillete de artistas intercambian entre sí sus ideas, sus opiniones, sobre todo en base a lo que va a ser la perspectiva y el volumen en el espacio. Observen cómo Masacho va a utilizar unos colores, unos contrastes muy fuertes de luces y de sombras, el trono donde se encuentra María visto de Soto Insú, de abajo arriba, nos proyecta en esa tercera dimensión, mientras que Frangélico, partiendo también de los modelos que tenemos a la izquierda con Chimahue, nos encontramos a una Virgen en Majestad. Pero observen que no hay trono, él prescinde de ese trono, la Virgen en sí misma es el trono del Señor y detrás, como si fuera un palio, esos ángeles que están sujetando ese manto maravilloso. Vamos a ver también cómo recoge los avances en perspectiva, cómo dispone en escorzo las piernas de María y los brazos, por cierto, el brazo izquierdo apoyado en un supuesto reposabrazos que no llegamos a ver, pero que evidentemente está ahí. Y por otra parte, estaríamos hablando también de un espacio creíble, un espacio donde la Virgen con su propio peso, con su propia volumetría, pesa y ocupa un espacio muy importante. Los efectos de luz en el modelado son importantes y también es muy importante la actitud que María adopta con respecto al niño y al espectador. Volvemos a ver a la izquierda una composición de Masacho, donde podemos ver esta composición llamada Santa Ana Metercha, es decir, Santa Ana como trono de su propia hija, la Virgen María y la Virgen, a su vez, trono del Señor. Es una composición que da lugar, que da la pauta para luego imágenes que van a venir posteriormente. En el centro, la Virgen de la Humildad, que se encuentra en nuestro Museo Vecino, el Museo Thyssen, y a la derecha, nuestra Virgen de la Granada. Como ustedes ven, esa imagen de la Virgen en Majestad sujetando al niño Jesús. Vamos a avanzar y vamos a hablar un poquito de esa técnica que es fundamental. ¿Qué ocurre entre la madre y el hijo? La técnica y la idea que Fran Angélico ha querido mostrar aquí. Sus miradas no se cruzan, sus manos tampoco se tocan. Es decir, el mensaje que nos quieren enviar es muy claro. Virgen como trono del Señor sujeta a su niño y el niño tocando esa fruta acepta ese sacrificio para el que ha venido. Vamos a ver también cómo esa mirada de la Virgen nos implica a nosotros, los espectadores, nos introduce en la composición. No mira al niño, nos mira a nosotros y mientras que el niño está mirando fuera del espacio pictórico. Les decía que vamos a hablar de la técnica, una técnica prodigiosa que nos habla simplemente con su contemplación de la delicadeza con la que está trabajando Fran Angélico. Él vive y trabaja en un tiempo en el que el tiempo medido con el reloj es quizá lo menos importante. Lo más importante de todo es que la obra resulte maravillosa, celestial, por decirlo de alguna manera. Él es un hombre religioso y trata de plasmar en sus composiciones esa religiosidad de una manera muy, pero que muy poética. Observen en este primer plano cómo ha puesto muchísima atención en lo que es la tridimensionalidad. Observen cómo ha sombreado la parte interior de ese velo de manera que casi nos da la sensación de que podemos introducir nuestra mano y tocar la cabeza de la Virgen por detrás. También cómo ha ido elaborando todos y cada uno de los pliegues de ese velo que cae delicadamente sobre la cabeza. La técnica, pues miren ustedes, es tabla y sobre la tabla se hace una imprimación de varias capas de yeso. Sobre esa superficie plana se hace una imprimación y luego las partes en las que el maestro quiere poner pan de oro, que por cierto es una simbología que ya viene desde el paleocristiano y que viene a significar algo tan sencillo como el lugar que ocupa la divinidad. El lugar que ocupa la divinidad es oro puro. Entonces, ese oro se adhiere por medio de láminas doradas y por medio también de la cola a esa parte de yeso que el maestro ha elegido. Hay partes donde está el oro, hay partes donde no lo está y a veces el oro se pinta encima e incluso la pintura también puede estar debajo. Vamos a ir viendo algunos de esos detalles también. ¿Cómo se trabaja todo esto? Pues fíjense, con punzones, con compases, haciendo unos dibujos primorosos, perfectamente medidos, perfectamente pautados entre sí. Y respecto al detalle que yo les decía de pintar por encima del pan de oro, aquí tenemos un ejemplo muy visible. Miren, aquí hay un trocito de pintura roja, aquí hay otro, aquí hay otro. Es lo que en un principio conformaba lo que llamamos nimbo crucífero. El niño Jesús tiene una luz dorada alrededor de la cabeza, pero a su vez en un principio había una cruz detrás. En ocasiones el oro rechaza esa pintura, de ahí que veamos solamente los restos. Yo también les invitaría a ustedes a ver muy de cerca, y aquí en pantalla se ve divinamente, ese trabajo del punzón y el trabajo del propio maestro a la hora de ir trabajando los pliegues del manto, el volumen de ese manto. Ver cómo los ángeles van perfectamente plegando, abriendo ese espacio de majestad donde la Virgen se encuentra sentada con su niño en brazos. Observen también a la hora de ver las alas de los ángeles, cómo la pintura ha sido incluida encima del pan de oro. De ahí que podemos ver con mucha minuciosidad y, sobre todo, gracias a estas fotografías tan estupendas, esa técnica prodigiosa de Fran Angélico. La delicadeza de sus carnaciones, la dulzura de esos rizos idealizados, pero maravillosos. No olviden ustedes que estamos en el Renacimiento, luego entonces toda belleza es a lo máximo que se puede aspirar. Observen cómo es el trabajo, esas líneas paralelas que van haciendo luces y sombras, que van haciendo la textura de ese manto y la creatividad del propio autor a la hora, como les he comentado hace un momento, de no poner un trono visible, aunque vemos perfectamente que la mano izquierda, la muñeca de María, está apoyada en un reposabrazos. Observen también cómo son los trajes de los ángeles, esa manera de crear luces y sombras, el pliegue, el volumen, cómo lo ha trabajado con toda delicadeza. Y luego ya finalmente ese detalle maravilloso de la… ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío. Se ha ido la imagen. Perdón, lo estaba viendo yo en pantalla y… Ahí estamos. No sé si me tengo que ir muy atrás o no. No, ahí estamos bien, ¿verdad? Porque estamos todo el rato viendo la imagen. Yo solamente quiero que ustedes vean el detalle. Bueno, pues esta estrella que la Virgen María luce en el hombro derecho no es ni más ni menos que la estrella de la mañana, tal y como reza la letanía del rosario, donde se nos indica que ella es la luz que va a romper las tinieblas desde el momento en el que nace. Rompe esas tinieblas en la que la humanidad se encuentra sumida. Atención también a esos bordes del manto donde podemos leer el Ave María, la oración a la Virgen y atención también a esa delicadeza del pliegue de ese manto, del traje de María, donde Frangélico está jugando básicamente con tres colores rojo, azul y verde. Es un detalle bellísimo el que ustedes tienen aquí, como el dedo índice de la mano izquierda. Se introduce ligeramente en el pliegue de una manera muy natural, de una manera muy coloquial, si ustedes quieren, de manera que el autor de esta manera nos acerca a nosotros los espectadores a una imagen que nos puede resultar muy familiar. Con esta imagen y con la imagen final de nuestra Virgen de la Granada me despido de ustedes deseando que pasen muy buena tarde y que disfruten de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues espero que ahora ya les haya entrado muchas ganas de ir a verla directamente. Decirles nada más que la bodega que patrocina esta noche es Torre de Barrera y Cune. El museo está cerrado, como saben, está abierto para ustedes la Sala de la Virgen y las de a su alrededor. Pueden ver también el otro frangélico, la anunciación. Así que disfruten de la tarde. Es un día muy alegre. Espero que lo disfruten con nosotros. Y como el museo está cerrado, por favor, atiendan las indicaciones de todo el personal que les va a atender por allí. Y la hora estimada del fin son las 21 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.